¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City, video suculento. Y bueno, pues en este video, como están leyendo en el título, una colección de hace bastante tiempo que posiblemente siga activa, eh, posiblemente siga activa. Y si es así, las otras colecciones también seguirían activa, ¿no? Bueno, pues en este video también aparte voy a avanzar en una carrera que voy atrasadísimo, la verdad. Voy en la vuelta 23, nodo 3, que creo que ya pasó el tiempo de espera de este nodo número 3. Mi meta en esta carrera es llegar a la vuelta número 29 para conseguir las 200 orbes del Nebulosa, porque tengo pensado llevar al Nebulosa a nivel 70, ¿ok? Entonces seguimos por acá, perfecto, muy bien. La colección que yo me refiero es la colección de los fantasías. Vamos por acá a colecciones, ponemos por acá colecciones completadas y vamos a buscar por acá la colección Salvador Fantasía. Es de la colección de Yggdrasil, donde tú al conseguir los 5 fantasías y potenciarlos a una estrella, dos estrellas o tres estrellas, y vas a conseguir orbes de Yggdrasil para potenciar a dicho heroico. Así que en este video voy a completar de nuevo la colección para ver si me dan asorbes de nuevo, ¿ok? Yo me doy por acá lo que sería al árbol de la vida. Vamos por acá a potenciar y voy a poner por acá lo que serían los fantasías. No, vamos a poner por acá fantasía. Y los fantasías que tengo yo, el Fantasía Crestado, Fantasía Cedismo, el Evanescente, el Bromista y el Galaxia. Ya tengo, digamos que a dos o tres estrellitas, tanto como el Evanescente y Bromista. Me falta el Fantasía Galaxia, que me faltan orbes obviamente. Puedo poner comodín para el Fantasía Cedismo y también puedo poner comodín para el Fantasía Crestado. Así que ahorita voy a gastarme unas cuantas gemas porque estoy potenciando a la diosa Waifus Venus que tengo por acá. Pero las orbes que me faltan son del dragón Fantasía Galaxia. Y actualmente hay oferta de orbes del dragón Fantasía Galaxia, que por aquí está la oferta. Vamos chicos, que este video tiene que reventar a likes. Denle un suculento like a este video, que de verdad no te cuesta absolutamente nada. También te invito a que te suscribas al canal. De verdad sería muy agradecido darle a like y suscribirse chicos. Y nada, vamos a pagar por acá 250 gemas. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! 250 gemas por acá. Vamos a abrir el cojicito por acá de comida. Vamos a darle por acá. ¿Cuánta comida es? ¿Un millón, no? Bueno, son 300 mil de comida. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, ya gastamos unas cuantas gemas por ahí. Vamos aquí a potenciar. Vamos a pagar 64 gemas, ¿eh? Para acelerar la potenciación de la waifu de 5 estrellas. Muy bien, ahí está. La diosa waifu es Venus. Perfecto, muy bien. Ahora vamos con los Fantasías. Fantasía Galaxia va a ser el primero, ¿ok? Vamos a ver por acá Fantasía Galaxia. Muy bien. Otra cosa, por si no saben aquí en pantalla, voy a ponerles una imagen con referencia de esto de las potenciaciones, por si no me creen, ¿ok? Aquí en pantalla es también donde, como al potenciar los 5 fantasías, te van a dar orbes de lo que sería el Yggdrasil para llevarlo a dos estrellitas. Yo en mi caso voy por acá a potenciar, pongo lo que sería Yggdrasil. Y hago un momentito que me equivoqué. Vamos a poner acá lo que sería Yggdrasil. Y como verán, solo tengo a una estrellita. Eso quiere decir que ahorita si potencio los demás fantasías, me van a dar las 200 sorbes para llevar al Yggdrasil al nivel 50, ¿ok? Así que es lo que trato de hacer ahorita. Vamos a poner por acá lo que sería Fantasías. Y vamos directamente con el primero, el Fantasía Galaxia, ¿ok? Pagamos lo que será 320 por acá. Y pagamos 60 gemas, ¿eh? 60 gemas por acá. Muy bien, muy bien, chicos. Pagamos 60 gemas por acá. Vamos a terminar. Esta gastadera de gemas se merece un like, la verdad. Vamos a poner por acá 65 comodín para llevar el Fantasía Acrestado. 3 estrellitas, muy bien. 52 gemas. Madre mía, Willy, compañero. Vamos a terminar por acá, muy bien. Damos aquí la X. Y el último que me faltaría es el Fantasías Seísmo. Vamos a pagar 10 por acá. Y ahí está. Pagamos la aceleración. Y ya tengo los 5, ¿eh? Ya tengo los 5. Bueno, si no, ya decía yo. Me estaba asustando que qué hace aquí el infantil que se me cuela, ¿eh? Aquí están los 5, chicos. Los 5 Fantasías. 2, 4, 5 a 3 estrellitas. Así que lo que tengo que hacer ahora yo es salirme del juego y volver a entrar para ver si me dan las 200 jugosas orbes del Yggdrasil. Espero que sea así, ¿eh? Espero que sea así. Porque si no es así, pues obviamente me quedo sin video. Y pues ya he derrochado muchas gemas, ¿no? Ya he derrochado, creo que como unas 500 gemas, ¿no? Solo por esto. Bueno, pues para mientras, lo que tengo que hacer ahorita yo es avanzar en la carrera para llegar al nodo 4 de esta vuelta 23. Tengo un momentito, haciendo un poquito largo el video, obviamente. Déjenme alimentar por acá lo que sería ese dragoncito, el dragon sin sueño. Que este dragón lo ven así, pero este dragón no ha dormido nada. Por eso el nombre es así tal cual, ¿ok? Vamos a conseguir los últimos ítems por acá de las granjas. Iba a decir, madre mía. Ya estoy loco con los ítems de granjas, ¿eh? Los ítems por acá de alimentar, perfecto. Lo alimento a nivel muy alto porque, bueno, pues no pide tanta comida, la verdad. Ahí está, perfecto. Creo que aún así me faltarían unos cuantos ítems para completar el nodo, ¿eh? A ver. Bueno, ya está, ¿no? Sí, ya está. Nodo 4 de la vuelta número 23. Me pide 80 ítems de oro, pero solo me da 48. Para conseguir los 32 faltantes son 6 horas 56 minutos. Madre mía, 7 horas, ¿eh? Y los ítems de batallas, pues obviamente es una hora y 20, una hora y 30, ¿no? Por cada combate de espera para el siguiente, así que es lo que me atrasaría. Así que voy a recoger por acá lo que sería mi Orisius. Vamos a recoger por acá el oro. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Recogemos, ¿cuántos ítems? Con 40, ¿no? 48 ítems de oro, así que recojo estas hábitas por acá. Muy bien, recogemos esto por acá. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Muy bien, perfecto. Recogemos por acá más orito, más orito por acá, más orito. Me sigan los ítems, así que sigo recogiendo oro. Me sigan los ítems, ahí está, perfecto. Bueno, pues he centrado por error a la misión lunar. Salimos por acá. Me sigan los ítems. Ah, me sigan los ítems, ¿en serio? Bueno, pues mientras tanto sigo recogiendo oro por acá para que me siga soltando los ítems. A ver, me sigan los ítems. Pues ya no. Ok, volvemos a la carrera por acá. Y ahí están los 48 ítems. Tengo que esperar 7 horas, ¿eh? 7 horas para conciertos faltantes. Bueno, pues parece que en la noche voy a hacer directo para seguir avanzando en esta carrera y así llegar a la vuelta número 29, ¿ok? Y nada, pues lo que voy a hacer ahorita yo es hacer un pequeño corte. Y ahorita vuelvo a ver si me dan a recompensa, ¿ok? Así que por acá, un pequeño corte. Bueno, chicos, ya estoy de regreso y la verdad estoy nervioso, ¿eh? Porque no sé si la he faileado y he gastado 500 gemas. Así que vamos a darle. Quitamos esto por acá. Quitamos aquí gemas. Estoy viendo que no me van a dar la recompensa, ¿eh? Estoy viendo que no me van a dar la recompensa. ¿En serio? ¿En serio? No me van a dar la recompensa. Quitamos esto por acá. Quitamos esto por acá. Quitamos esto. No, es que ya quité muchas cosas, ¿eh? No me va la recompensa. No me la dio, ¿en serio? No me dio la recompensa. No me la creo, ¿eh? He potenciado a los cinco fantasías y aún así no me la recompensa. A ver. Vamos a poner por acá lo que sería fantasía. Fantasía galaxia 3. Fantasía veneciente a 3. Fantasía cresta a 3. Y Fantasía seísmo. Con el bromita a 3. Y aún así no me he dado la recompensa. ¿En serio? Era re obvio que tenía que darme las orbes del Yggdrasil para llevarlo a cinco estrellas. A ver, déjame buscar por acá lo que sería Yggdrasil. A ver, Yggdrasil. Pues no, no me he dado las orbes, ¿eh? No me he dado las orbes. O sea, yo sé que muchos van a decir Joker, pero esta colección es de hace dos años, obviamente. Pero hace poco, hace poco no tanto. Hace como dos, tres meses, miré a alguien en un grupo que puso una captura de que le dieron orbes del Yggdrasil cuando, pues obviamente, ya pasó hace más de dos años, tal cual. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Y pues, obviamente, he perdido 500 gemas. 500 gemas potenciando dragones, comprando orbes para que no me dieran la recompensa, tal cual. Efectivamente, papus, quedé así. Pero bueno, pues tal cual. Igual voy a subir el video, la verdad. Tengo título para video. La colección ya no están activas, tal cual. Así que ahí tenemos título para el video. Mientras tanto, por acá voy a hacer un combate, pues para no pagar gemas bastante después al final. Pagamos esto por acá muy bien. Vamos a hacer el combate. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo les van a carrera? ¿Les va bien? ¿Les va mal? Uf, madre mía, Willy, chavales. 500 gemas. Esas 500 gemas las fueron utilizadas para avanzar en la carrera, para pagar gemas aquí en el potenciador trolo. Que he tenido mala suerte, como siempre. Pero bueno, tal cual. Otra cosa, lo que voy a hacer ahorita es abrir este cofrezado que tengo por acá. Vamos a abrir el cofrezado, a ver qué recompensas tenemos por acá. A ver, cofrezado. ¿Qué me das cofrezado? A ver, a ver, a ver, a ver. Y pues, más o menos el cofre, la verdad. Más o menos el cofre de la recompensa. De hecho, ya ni estoy subiendo copas. Estoy ahorita en el 95. Hace como unos días estaba en el 20, no sé cuánto, 24, si no me equivoco. Y dejé de subir copas, la verdad, porque me dio mucha hueva. Pero bueno, chicos, por aquí voy dejando el video. 500 gemas a la basura, literal. Espero que les haya gustado. Espero que les haya reído, porque yo creo que la mayoría les dio risa a este fail mío. Como siempre yo. Haciendo mis tonterías en este maravilloso juego que se llama Dragon City. Y nada, chicos. Dejadle un subiendo, like, compartir, suscribirse. Y sin más nada, yo me estoy despidiendo. Hasta el próximo video, guapi guapa. Chao, chao.